Bienvenida desde la U, Gabriela Valverde, directora del Centro de Evaluación Académica de la UCR. Gabriela, antes de conversar de otros asuntos, explícamole un poquito al público qué es el Centro de Evaluación Académica, qué sentido tiene dentro de la Universidad de Costa Rica. Hola María, pues un gusto de estar con usted en este momento. El Centro de Evaluación Académica es una oficina administrativa, pero de naturaleza académica, que mediante procesos de investigación y de evaluación busca precisamente el mejoramiento de la calidad en la educación superior en la universidad y la excelencia académica en el desarrollo curricular y precisamente en la evaluación de las carreras. Este Centro de Evaluación Académica tiene, me parece a mí, una gran relación con ese sentido de rendición de cuentas, transparencia de lo que se hace en una academia como la nuestra. Precisamente, sí. Nosotros tratamos de poder impregnar en las unidades académicas en estos dos grandes procesos, pues criterios que den precisamente la información cuantitativa y cualitativa de esa excelencia que buscamos en la universidad, no solamente en la implementación de las carreras, sino también en el uso de los recursos, en la calidad del profesorado y en su desempeño en las aulas también. Yo me pregunto, y no es la primera autoridad de la Universidad de Costa Rica la que se lo pregunto desde el 2020. Es decir, a raíz de la pandemia, la situación no solo nacional, sino internacional que tenemos también, porque el CEA también tiene que ver con una relación con evaluadores internacionales, por ejemplo. ¿Cómo está desarrollando el CEA el trabajo ahora que los procesos de alguna manera tienen que innovarse y ya no pueden ser presenciales? Bueno, el CEA ya desde antes de la pandemia ha venido desarrollando una serie de acciones para poder dar una mejor atención y más ágil, sobre todo en términos de tiempo, a las unidades académicas en los procesos de evaluación y también de desarrollo curricular. María, que hay que tenerlos como un poco diferenciados. Pero bueno, en ambas líneas se han generado guías para poder orientar a las unidades académicas, estrategias como los espacios virtuales de Conectando con el CEA. La página web se lanzó el año pasado para que fuera un espacio en donde la comunidad accede a la información, no solamente la nuestra, sino también la población externa a la universidad. se han generado protocolos para la activación de las visitas de pares evaluadores y uno de los más interesantes es que se desarrollaron entornos virtuales, en mediación virtual, para poder tener en un solo espacio pues toda la documentación y el seguimiento en el avance de la evaluación de las carreras. Siendo bastante exitoso porque ha dado mayor autonomía a las carreras para ir haciendo como su acumulación de información, sus propias guías, los instrumentos que se aplican y tener la asesoría de la persona del CEA pues en un solo espacio. Entonces están resultando bastante positivos y en el marco de la pandemia este tipo de estrategias se potenciaron, ¿verdad? Pero ya venían pensándose en el CEA desde antes. Gabriela, ya para ir terminando, dos cosas. Esto de la no presencialidad pareciera que va para largo este año también. ¿Están ustedes previendo entonces la posibilidad de tener que reforzar o implementar nuevas formas de hacer las cosas? Y segundo, ¿cuál ha sido la respuesta a las unidades académicas en relación con esta nueva forma de trabajar con ustedes? Bueno, sí visualizamos, digamos, potencial. De hecho, más bien de esta pandemia estamos tratando, yo como directora, de extraer los aprendizajes y cuáles son ya actividades, protocolos, guías, formas de trabajar que incluso post-pandemia se pueden instaurar en el CEA. ¿Por qué esto? Porque ya visualizamos a través de la respuesta a las unidades académicas, pues aprendizajes, éxito en cuanto que se están atendiendo más carreras. En menor tiempo, como te comenté en algún momento, pues físicamente se puede atender a dos carreras en un día. Virtualmente se puede atender por lo menos una más sin exceder, digamos, la capacidad del asesor que nos colabora, ¿verdad? Su capacidad profesional, que también hay que cuidar, hay que tener aquí pues mucha atención al cuidado del profesional. Entonces, en ese sentido, como te digo, las carreras que están participando en la autogestión de los procesos de evaluación en los entornos virtuales, pues sí manifiestan satisfacción porque las dudas se les atienden más rápido. Por ejemplo, en el foro, en la atención de dudas del foro, no hay que esperar a una cita con el asesor hasta dentro de una semana o dos para poder ir atendiendo dudas que a veces son minuciosas, ¿verdad? Otras son más detalladas, pero es más pronta esa gestión. Muy bien, Gabriela, pues felicitarlos en verdad por haber enfrentado también este reto que se les impuso y se nos impuso a muchísimas unidades de la Universidad de Costa Rica el tener que seguir generando los procesos y no simplemente, bueno, váyanse para la casa y ya está, ¿verdad? Más bien el trabajo de algunas unidades inclusive se ha triplicado y por eso importante su mensaje de que hay que cuidar también al personal de estas unidades que ya tenemos un año y resto de estar tratando de sacar a través de esta nueva forma de hacer las cosas del trabajo. Felicitarlos ustedes en el CEA y tal vez podamos conversar a inicios del segundo semestre nuevamente para evaluar un poco mejor qué ha pasado a lo largo de estos meses. Gabriela, muchísimas felicitaciones y, bueno, los mejores deseos ahora que es usted la nueva directora del Centro de Evaluación Académica. Muchas gracias, María, por este espacio y con todo el gusto, pues estaremos ahí cuando ustedes lo requieran. Muchísimas gracias, Gabriela. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias.